Vamos a hablar de esto que tiene que ver con un auxiliar técnico del Club Rubioñú que fue denunciado por acoso. ¿Quién lo denunció? Una madre quien dijo Este señor me pidió favores sexuales a cambio de que mi hijo de 13 años sea avanzado y tenido en cuenta en el club. Esta es la denuncia radicada aquí en la capital del país y este es el informe. La madre de un joven de 14 años a quien llevó a realizar una práctica de fútbol específicamente en la probatoria del Club Rubioñú aseguró que recibió un acoso sexual por parte de un utilero quien a cambio le ofrecía la posibilidad de jugar y de quedar en el plantel a su hijo. Yo me fui al club varias veces. ¿Qué club? Al Club Rubioñú. ¿Tenés un hijo que juega? Yo tengo un hijo de 14 años, o sea, está por cumplir 14 años. Y le estoy llevando a todas las pruebas formativas que hay para que adquiera la experiencia, para cuando le toque probar si realmente él es el fútbol, para que pueda quedar, ¿verdad? Bueno, me voy a juntar al profesor Osvaldo Gómez. Me dicen que es el director técnico de ahí el que va a seleccionar. Me voy para averiguar qué requisitos tengo, que tengo que llevar, qué papeles tengo que presentarle para que él pueda hacer su prueba. Me sale este Wilson Martínez que me dice que es el asistente. Anota mi dato, anota los datos de mi hijo. Y me dice que el profesor no está, pero que al día siguiente va a estar. Y me da el número de teléfono para que yo pueda comunicarme con el profesor. Entonces, al día siguiente, me mensaje a él con los mensajes que manda y me pregunta si yo ya hablé con el profesor. Y le dije que no, que todavía no tuve tiempo para el trabajo, pero que lo iba a hacer más tarde. Y me dice él, yo ya hablé con el profesor, y el profesor le quiere ver a tu hijo el 4 de febrero, que fue ayer. Y le dije, ah, bueno, gracias, le agradecí. Me dijo, yo voy a hablar con el profesor para que tu hijo se quede, pero que vos me vas a dar a cambio, me dice ya el tipo, ¿verdad? Y yo le seguí la corriente, le seguí la corriente y le dije, me reí primero, le dije, para serte sincera, mi hijo juega demasiado bien para que entre bomberos nos pisemos la manguera. Así mismo le dije. Y me dijo, ¿por qué me decís eso, señora, no te entiendo? Y me dice, me vas a dar lo que te pido. Y le dije, ¿qué querés? Y me pone una hora completa contigo. Me puso el tipo. Después yo no le respondí más. Después me manda un audio, que yo no me enoje, el audio que te envié para reproducir, que yo no me enoje, que él supuestamente que yo le gustaba mucho. Bueno, yo no le respondí. Venían al día siguiente, hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? No le respondía. Incluso yo a él, para que se dé cuenta de lo que estaba haciendo, le tiré una cáscara de banana y le dije que yo trabajara en la fiscalía. Pero le dije nomás para que se dé cuenta, ¿verdad? Y aún así no entendió el tipo que estaba haciendo cagada. ¿Y qué pensás? Decimos vos. Vas a pensar lo que te dije, pero... Pero tiene que ser cargada, ¿no? Vos te puede tener marido. ¿O no? Porque eso tenemos que hablar de mí, porque yo también tengo a mi señora. Por otra parte, el encargado de comunicación del Club Rubioñú salió a dar la versión. Aseguró que el presidente de la institución ya se encuentra al tanto y que realizarán un sumario en contra de este utilero, identificado como Wilson Martínez. Bueno, él hace unos años ya está dentro del grupo de utilería de la institución y, por supuesto, como empleado del club, como club, como entidad, la directiva tiene que tomar la... hacer la... este... Llevar adelante un sumario administrativo para ver en qué termina, ¿verdad? Ese es el camino que el club va a disponer para que de esa forma todo quede aclarado. En cuanto al personal Wilson Martínez. Ahora, ¿él te tuvo alguna denuncia similar o es la primera vez que se da este tipo de denuncias acá en el club, Ireneo? Es la primera vez. Es la primera vez. Sorprendente, por supuesto, para todos nosotros, los compañeros de trabajo de él, para toda la institución, para toda la directiva, incluso para mucha gente que también sigue a través de las redes sociales a la entidad. Así que, repito, sorprendido todo por esta noticia que salió a la luz. El Club Rubioño aseguran que tiene las puertas abiertas para colaborar con la justicia. Esperan que se pueda esclarecer este hecho. Y así también añaden que es la primera vez que se registra una denuncia de esta índole. ¡Gracias!